¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Muertos del compuesto. Escúchame. ¿Qué? Que no han robado la barca, bro, que casi no lo rebe. ¿Cómo no van a robar la barca si no la meten en la casa? Pero vamos a ver, bro, estaba la barca fuera, ¿vale? A mí aquí no me ven. Y me estaban campeando con Semi y con Thompson, tío. ¿Qué querés que haga? Vale, ¿qué valen los buzos? Un sentero de buzo. ¡Vamos, Bordé! Yo estoy campeando a los de enfrente, loco. Tranquilo que no me ven. ¡Campea, campea! Tiene música puesta, ¿eh? En casa. Estoy campeando. No me ven, no me ven. Son músicos. Este tío es gilipollas, tío. Un tío, enfrente mía. ¿De equipado? Un compuesto, tú. Sí, un compuesto. ¿Dónde? Pues en la casa esa que está ahí. Enfrente de mi caballo. Un compuesto, va. ¿De qué? Sí, claro, claro. Vamos, Bordé. Para el suelo, primo. Vamos, no. Debe seguir tu primo. ¡Ah! Tío, dile largo a tu primo. Oye, estos caballos deberíamos de guardarlos, ¿eh? Ya verá este. Anda, que miedo la tarjeta verde, tío. ¿Qué? ¿Tú quieres tarjeta verde? Yo te consigo 50 en el túnel en algún momento. Yo, es verdad que está aquí el túnel. Oye, en el túnel militar nos sacamos una EP5, pero de free, ¿eh? ¿Por qué te crees que está tanta gente aquí, bro? Que estamos en el puto túnel. Bueno, eso mola. Yo estoy listo. ¿Qué? ¿Mi buzo? Allí en la caja, cógela. Que nos vamos. Pa' ti no hay, bro. ¡Nos vamos de expedición! Mira, qué guapo voy, bro. Pues esto sí que es cheto. ¿Quién ha encendido la radio? ¿Quién ha encendido la radio? ¿Pero se enciende sola o la ha encendido alguien? Se enciende sola, creo. Bro, la radio no se enciende sola, ¿eh? No ha apagado la radio. Se enciende sola, me cago. ¡Eh! Me tengo bellizo. ¿Qué? ¿Está abierta la tarjeta azul? Pues dale, dale, caña. No, no, pero ven que aquí hay alguien poniendo la radio, bro. ¿Qué no? ¿Estás seguro? ¿Cómo se sale de aquí? Aquí hay dos cajas de las buenas, bro. ¿Qué hay eso? ¿Vos? ¡Hostia, un voto aquí! Vamos a dar vuertas limpiando, bro. ¿Otro, bro? ¿Qué pasa? Que respanean en la cara. Vamos a darle una vuertecilla más, a ver si respanean una vez más. Broco, ¿dónde estás? Ahí. Abajo. ¿Y cómo bajos? ¡Uy, mi toro que está perdido! ¡Uh! He puesto un fusible ahí en una caja y entré en una carnicería. ¿Qué dices? ¡Uy, está lleno comía! ¿Es tu sueño, no? Una cocina. ¡Hala, una jeringa! ¡La chalecita buena, prima! ¡Hola! ¿Qué? ¿Has echado un zurullico aquí o qué? Sí, no entras que hueles. Tío, ¿por qué cada vez que eso me desantiva la música, tío? Hostia, ¿esto qué es? ¡Hostia! ¡Déjame una partida, loco! Eres muy malo, ¿eh? ¿Le verdona más? No veo, eso es normal. ¿Qué no veo? Si no juego yo, no juegas tú. ¿Nos vamos pa' casa? Nos prendemos por lo menos revolver. Vamos a ir a reciclar el puerto. Nos llevamos una armilla y... Madre mía, la MP Fighter la mierda. Me llevo la Thompson. Cojo pa' reciclar. ¡Uma! Eso sabe quién está enredeando. Los de la casa tocha a los que estaban con el bol dando por culo. ¿Dónde? ¿Y dónde estás tú, Borde? Lo veo, lo veo. Viene, va acá, viene, va acá, viene pa' acá. ¿Vale? No sé lo que lleva, ¿eh? No lo he visto de mejor. No, ha armado. No, lleva un arco o algo. Creo que va armado, ¿eh? Te digo. Va por una tarjeta. No, no, no. Llevo un arco. Ah, vos. Escuchame, me haga ruido. Ah, ma. Me haga ruido, bro. Ha caído por culo. Toma. Se ha hecho un mapeo. Buena, loco. Buena. Huocas. La tierda la vamos a craftear ahora mismo. Ya tengo... ¡Eh! Un tío, un tío. Es duro, ¿eh? No hay nadie. Es el de antes, es el de antes. Pues le he dado a otro cuatro, ¿eh? Puede que esté wonder. Viene un tío nadando, bro. Lleva una, el nadando. ¿No está nadando? Viene un tío nadando por la orilla, ¿eh? 9,6 de vida se ha quedado. Viene uno nadando, ¿eh? Y creo que ese va equipado, bro. Viene de... Viene a hacerse el laboratorio, tú. ¿Dónde? Por la orilla. En la parte de la derecha del topo. Ves pa' allá, ves pa' allá. Escucha un tío, escucho un tío. Si ahí hay uno, borde a 9 de vida. ¿A quién las ha tirado? ¿Qué tiene? No, en verdad tiene mierda. ¿Dónde está? Ese tonto va lleno. Por aquí nadando, por 30. Detrás de esta base. Va nadando, tío. Este va lleno. Lo veo, lo veo. Lo he visto. Esto va llenísimo, bro. ¿Te aprendiste la bala de semi? No. Voy a reciclar. ¿Cuántos tragos hace falta, tú? Yo llevo aquí 5 de basura, que a los ver reciclar. Ya. Con esto da pa' prender la bala, ¿no? Digo yo. Y la jeringa la tengo a un tiro de mesa, de dos. Pero si había una jeringa, te la aprendí ya, yo creo. ¿Sí? Me la pediste antes. Es verdad. Estoy muerto, bro. ¿Qué dices? Me matan. Muchos me han pegado. Cien de scrapes me han quitado. ¿Estás lejos de ahí? Sí, sí. Llévate el semi. ¿Estos habrán reciclado? No sé, yo me he visto y era igual. Vale, estás reciclando. Me ha muerto. No tengo ahora, sí, que estoy llenando. Creo que está en la caseta. No, 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 se va. Me ha hecho toda la trama. ¿Esta era a mí? Me ha hecho toda la trama. Está aquí. Me ha hecho toda la trama. Me ha hecho toda la trama. muerto compañero voy full aquí ¿donde? airdraw compañero airdraw 200 de scratch 300 de tela compañero un airdraw y 200 de scratch y 300 de tela coja los pinchitos ¿eres tu? si, vienen del metro si, vienen del metro y el martillo deberíamos de hacer una base ya ¿no? si estamos jugando con fuego vamos con el otro bajo el suelo vamos a ir tú ya de una compañero madre mía bla por favor despierta mira, ve el grobo este pues con ese grobo nos vamos a ir a la nieve a llenarnos el inventario ¿qué le parece? compramos un motopico o dos me he dejado el comprador que si no nos pica mira, mira, mira mira, mira mira, mira si, 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 si arriba, arriba un full lobo izquierda saltando se va ese se ha hecho el túnel, bro ¿qué hace? me ha matado me ha matado ¿sabes lo que es eso? hay que llevar a todo y lo ha ganado guau, si estaba matando a los boas compuestos, bro dos jeringas y 1000 intermiti hola yo no voy a poder avanzar mucho en el túnel, eh llevo 18 de run, nada más ya 21 nos tenemos que ir ¿todo? radiación mira eso ¿a ti te da también? dame, si no, dame nada tú que llevas nada nada las botas buenas, bro me tienes que dar ¿y con eso entra? creo que si, damelas mira a ver no eh, también pantalón bueno, a cuanto me sube bro, pero échame algo que me muero yo la judi déjame la judi madre mía que me va a dejar de tela jajaja quédate aquí con el laca, bro pues me pongo en la entrada encima de una tubería, compañero mucho tarda el bote en salir ah, voy a la izquierda ¿eh? izquierda ¿qué? he escuchado algo mira un tío muerto muerto va con ballesta ¿pero tío o pasa donde? pasa luta lo que lutea a ver si tiene algo madre mía la radiación que me acaba de pegar vamos, vamos de aquí no tiene vamos ¿un tío? ¿donde? muerto nada ¿qué lleva? nada tío eso joder macho bro, vamos a hacer una cosa es un poco llolada pero la vamos a hacer ¿por qué? vamos a ir al túnel sí tú vas a limpiar bots y yo voy a esperar a que salga una mp5 bueno, mi colega no hay nada pues si es que no hay nada no hay ni para hacer un semi bro esto no quema los putos como y hay que pagarte más esto no quema tío vamos a ir vale venga, para adentro a limpiar como un loco mp5 sí mp mierda mi colega otro, otro, otro uuuh uuuh dame bala compañero uuuh uuuh mp5 mp5 ya está ya lo limpio solo quédate en base a pk estoy muy loco eh la mierda ¿no? solo hay dos cajas bro sí madre mía si se hace hinchas de pk si se hace hinchas de pk si se hace hinchas de pk hay pocas cajas hay dos otra 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 ahhh 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 uuuh y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo abiertes para más ¡Gracias!